Lasos colaborativos y alianzas con universidades hermanas del país, que se traducen en intercambios académicos, estancias y colaboraciones en proyectos nacionales y extranjeros, es el impacto del XXV Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y Tercer Congreso de la Sociedad para la Biología de la Conservación, Sección Latinoamérica y el Caribe, que se realizó el pasado mes de septiembre. Yamel Rubio Rocha, investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, representante de una de las cuatro instituciones sede, detalló que están trabajando colaboraciones que estarán coordinadas desde los cuerpos académicos y estudiantes. Esto es un aliciente para nosotros como investigadores, como divulgadores del conocimiento científico, el saber que está llegando a las comunidades científicas y sobre todo a las no científicas, porque es ahí donde tenemos que hacer llegar justamente el conocimiento que estamos generando en las universidades, que ese conocimiento llegue a las poblaciones no científicas y que empiecen a conocer más sobre el estado de conservación de los recursos naturales. En este análisis, la representante por Sinaloa mencionó que en plataformas y de manera presencial se tuvo la participación de miles de estudiantes y académicos, una tribuna que sirvió para escuchar y dar voz a problemas o temas que aquejan y preocupan no solo a los estudiosos del tema, por lo que evidencia la necesidad de seguir investigando y difundiendo la información, así como trabajar en equipo desde las distintas disciplinas. Esta es una idea de lo que logramos y con ello estamos dando testimonio, estamos dando cuenta a la sociedad sinaloense, a la sociedad de México y a la sociedad mesoamericana, a todos los compañeros de los países que estuvimos en esta gran empresa de impulsar este proyecto, pues estamos dando cuenta del trabajo que hicimos como Universidad Autónoma de Sinaloa en colaboración con diferentes instituciones. Jamel Rubio expresó que este congreso significó un espacio donde concluyó el saber y las experiencias a nivel mesoamérica, por lo que agradeció a cada uno de sus participantes e instituciones el haber hecho posible este gran proyecto. Universidad Autónoma de Sinaloa